A cuatro días del reporte de más de 20 niños en la Guardería del Istmo en Salina Cruz, subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social con un diagnóstico preliminar de intoxicación, quienes terminaron en el hospital de zona, aún no se tiene un reporte oficial de lo registrado y un resultado final de los estudios de laboratorio que determina el origen del brote generado en esta guardería. Padres de familia dan a conocer que la guardería permanecerá cerrada cuatro días hasta que se determine la causa de este hecho y se elimine el factor de riesgo, así como determinar si existió responsabilidad del personal o no. De no haber observaciones relevantes, las actividades se retomarán el 28 de marzo. En el primer reporte de la dirección de la Guardería del Istmo, se dio a conocer que 15 niños presentaban síntomas como fiebre, diarrea, vómito y dolor de estómago. Sin embargo, fuentes locales dieron a conocer que el número real es de 26 niños, con un reporte de intoxicación alimentaria, probablemente secundaria a toxinas bacterianas. Por su parte, la jurisdicción sanitaria 02 Istmo recalcó que el caso se manejó como un brote, pero la intervención del IMSS impidió que pudieran actuar como agentes coadyuvantes, por lo que será el Instituto Mexicano del Seguro Social quien tendrá la obligación de reportar el resultado final de los estudios, determinando si el problema queda en el ámbito local o hay algo más que revisar, Meganoticias, Noen Olasco.